Música Es un placer darles la bienvenida a este encuentro. En esta sala podemos apreciar el gran entramado de empresas de todas las escalas que caracteriza a nuestro acuerdo. Es un placer reconocer el esfuerzo de sostener la creación de valor. Porque me parece que de eso se trata, ¿no? De crear valor. Siempre guiados por un valor fundamental que es hacer las cosas bien, siempre, cada vez mejor. Agradezco a la Voz del Interior por el reconocimiento, a los partners y a quienes formaron parte del jurado porque para nosotros es el reconocimiento de un sector en plena expansión. Creo que los empresarios no trabajamos por un premio, no trabajamos por un reconocimiento. Trabajamos por agregar valor, trabajamos por generar puestos de trabajo, porque la gente se sienta retribuida. Y fundamentalmente creo que cuando hablamos de mercado o hablamos de apostar, estamos hablando de gente. Y realmente el reconocimiento es para un equipo, para un gran equipo que hace que las cosas sucedan. Hace muchos años alguien me dijo que había que armar muy buenos equipos, ser muy exigentes y defenderlos mucho. Me gustaría que tratemos en estos tiempos que parecen tan duros, de no pensar este país en tercera persona, sino darnos cuenta que somos parte de la solución. Que cumpliendo con la palabra poco a poco, vamos a crear un país mucho más serio, mucho más responsable. Y darle fuerte con resiliencia, porque pasen los gobiernos que pasen, vamos a seguir nosotros, los emprendedores, los empresarios, trabajando y apostando a este país. Nuestro grupo de trabajo es el grupo que nos ayuda a proyectar y a potenciar nuestros sueños, pero nosotros tenemos que entender que a través de la remuneración que le demos, de los incentivos, estamos ayudando a que se potencien y se proyecten los sueños de ellos. Son ellos los verdaderos ganadores de este reconocimiento. Y brindo por todas las pymes cordobesas y todas las pymes argentinas que empujan este país y dan trabajo a muchas personas. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!